Surat al Quraysh Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Sorpréndete junto con los creyentes, oh Muhammad, de las gracias a las que está acostumbrada la tribu de los Quraysh. Están acostumbrados a viajar con seguridad en invierno a Yemen y en verano a la Gran Siria. Que adoren, pues, en agradecimiento al Señor de esta casa, la Ka'aba. Quien les proporciona alimento para que no padezcan hambre y seguridad para que no teman. Amén.